Vio usted esta declaración del secretario de Marina. Mire, véala y escúchala con cuidado. Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción. En efecto, es una especie de amenaza del paso previo a un golpe de Estado. Bueno, esto han dicho la mayoría de los golpistas en el mundo. Como todos son corruptos, vamos a asumir el poder. Que no lo engañen.